El Festival de Cine Realizado por Mujeres acogerá en esta tercera edición una buena muestra de las cineastas, actrices y profesionales del audiovisual que han marcado el pulso de nuestra cinematografía en este último año. Las invitadas de GENERAMA estarán presentando las películas y participando en los coloquios que se realizarán tras las proyecciones, de manera que el público podrá disfrutar de una experiencia única para conocer y conversar con estas mujeres, todas ellas grandes representantes de la cinematografía actual y premiadas en los principales festivales nacionales e internacionales en 2022. Por Chiclana pasarán las directoras Estíbaliz Urresola y Daniela Feherman. En cuanto a las actrices, Chiclana verá pasar por el Teatro Moderno a Veteranas del Sector y a jóvenes promesas como Carla Quílez o Ada Marlupiáñez. Por el lado de las actrices legendarias estará María José Goñanes. También en la ciudad estarán Maripaz Sayago y María Guerra. Lo importante es que no estamos solos, estamos muy bien acompañados. Yo creo que Oliva ahí también persevera bastante para ampliar el radio de cobertura en cuanto a lo que podamos conseguir para que no estemos solos y no estemos cada vez lo más acompañada posible. Luego hay un marco, que ya lo ha explicado también sobre la hostilidad, que nos parece muy interesante. Nosotros por ejemplo aquí en tenemos un marco turístico que va a caballo de la hostilidad y eso nos hace que estemos muy bien posicionados y por tanto ese discurso es muy coherente con el modelo que nosotros queremos desarrollar en muchas otras facetas. Y bueno, una doble satisfacción que tú también nos te lo dabas. El año pasado estábamos aquí con Lucía, que tuvo su reconocimiento y su buena satisfacción. Y este año también nos habla de María Duquero, como alguien que también se incorpora, pues todo son cositas, pequeños pasos que se van dando. Y la Diputación además está aquí para continuar con Generama. Así que felices y contentos y que salga la edición, pues seguro que también como parece con este díptico tan maravilloso que tenemos y por tanto con una programación muy espléndida. Yo quiero dar las gracias a la Diputación por ese empeño de estar aquí ¿no? Y también lógicamente a Canasú, a Radio Televisión Andalucía, porque si no estamos envueltos desde lo que se viene a proyectar en la mente de Alma, en lo que genera Oliva con su equipo, no estamos envueltos por otras instituciones y por otra gente, pues al final esto es muy complicado de que salga. Y lógicamente, pues siempre hay otros interesados en tomar el testigo, en llevarse iniciativas de este tipo para otros destinos, para otros sitios y nosotros pues vamos a intentar que efectivamente se vaya consolidando, se vaya consolidando aquí y vayamos creciendo en algo que además desde la perspectiva de género, pues huelga decir que estamos lamentablemente por distintos casos de plenísima actualidad en estos días y que por tanto hay que seguir, hay que seguir en esta línea. Tener la oportunidad de tener aquí cortometraje, largometraje y con una visión femenina hecho por mujeres es súper importante, es súper importante porque la verdad que todavía el mundo audiovisual, el mundo cinematográfico, a la mujer todavía nos cuesta mucho trabajo que las películas lleguen a las salas comerciales, si llegan está un poco tiempo y es verdad que generar maledad a muchísimas mujeres la oportunidad de cumplir un sueño, de que sus películas pues se difundan en las salas y lleguen a toda la ciudadanía. Y también es una oportunidad para la ciudadanía de poder disfrutar de un cine pues con otra visión. Y por eso pues nos sentimos la verdad que bastante orgullosos de poder estar ahí como diputación y apoyar este festival. Y también pues deciros que bueno, que el festival va a contar con presencias muy importantes como la actriz María José Goyanes, que la verdad que es veterana del cine, va a dar la oportunidad de tener una parte formativa, de hecho este año pues van al Instituto Fernando Quiñones también a participar. Es importante que la juventud pueda también participar de la cultura, del cine y por supuesto, como he dicho antes, del cine con perspectiva de género. También bueno deciros que la Diputación en este sentido va a sacar ahora, bueno tiene ya en marcha un proyecto para los centros educativos, porque como he dicho antes entendemos que es súper importante y es un concurso de cortometraje contra la violencia de género que se llama Abre el Plano. Esta ya es la segunda edición y ahora cuando los centros educativos retomen la, bueno que ya empieza el curso escolar el lunes, pues hay un montón de profesorados, la verdad expertos en el mundo audiovisual, también con perspectiva de género, que esperamos que este cortometraje, perdón, que este concurso de la oportunidad a los jóvenes y a las jóvenes andaluzas de aquí de la provincia, de poder participar y darnos su visión también sobre la perspectiva de género. El acto de presentación de la programación completa y premiadas, celebrado en el Ayuntamiento de Chiclana, ha contado con la presencia de Oliva Acosta, directora de Géneranma, Susana Sánchez Toro, diputada delegada de Igualdad y Diversidad, José María Román, alcalde de la ciudad, Susana Rivas, delegada de Cultura, María Ángeles Martínez, delegada de Mujer y Javier Benítez, director territorial de Radio Televisión Andaluza en Cádiz, quien ha dado a conocer el premio que entrega Canal Sur. Nosotros vamos a entregar el Premio Cineasta Andaluza, que este año, además, también se dirige un poco al apartado técnico y no tanto al apartado artístico del cine, que es el que más relumbrón tiene y que quizá está más acostumbrado a los premios, las directoras, las actrices. En esta ocasión, el Premio Cineasta Andaluza de Canal Sur Radio y Televisión va a recaer este año en Géneranma en Ana Álvarez Osorio, una montadora de muchísima trayectoria y prestigio en el cine andaluz, presente en películas y en producciones como Ereos de Barrio, Sevillanas de Brooklyn, Carmina o Revienta, Carmina y Amén, Antes de la quema y, además, en otro tipo de producciones de televisión y en formatos, digamos, menos convencionales, en documentales y en otro tipo de trabajos audiovisuales, donde se ha ganado un nombre muy importante y gracias a ese trabajo y a esa trayectoria este año, Ana Álvarez Osorio es el Premio Cineasta Andaluza de Canal Sur en Géneranma 2023, un premio que vamos a entregar el último día, el día de la clausura y que nos hace sentirnos especialmente orgullosos y orgullosas por poder participar de esta fiesta del cine hecho por mujeres. Así que, lo dicho, enhorabuena por esta programación que vamos a disfrutar. Gracias por darnos cabida también a Canal Sur en vuestro proyecto y a seguir. La actriz y directora de doblaje sevillana, Mercedes Hoyos, recibirá el premio ANMA a la trayectoria, un reconocimiento que avala la presencia de mujeres técnicas en el ámbito audiovisual. Géneranma 2023 es un festival organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales con la financiación de la Diputación de Cádiz, subvención del Ayuntamiento de Chiclana, participación del Instituto Francés de Sevilla y el apoyo de la Fundación SGAE, Consejo Audiovisual de Andalucía y Fundación La Caixa. Lo primero que es ser muy agradecida, muy consciente desde la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales de que estáis con nosotras en este proyecto y que no se podría hacer. Siempre dice el alcalde una cosa que siempre me lo quedo grabado, que es que hace falta aunar muchas voluntades y es una cosa muy difícil. Además, a veces hay cambios, ¿no?, cambios de muchos tipos que ya conocemos. De colores. De colores. Y yo tengo la gran suerte de poder decir hoy que seguimos sintiendo y sabiendo que estamos apoyadas por este ayuntamiento y también por la Diputación de Cádiz y de su área de igualdad, lo cual es una maravillosa noticia para el futuro. También no quiero olvidarme de agradecer el apoyo del Instituto Francés, que ahora veréis por qué. Tiene algo que ver el Instituto Francés este año aquí. La Fundación SGAE, como todos los años hasta ahora, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Fundación La Caixa y, por supuesto, CanalSuite RTVA. La Fundación SGAilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.